Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, como ustedes saben, hace dos días, el viernes pasado, subí un video a mi canal, que es este, donde pasamos una noche en el cementerio. Si no lo vieron, después si tienen tiempo, por favor, véanlo, porque es muy importante. Y resulta que estaba hoy en mi computadora trabajando, y me empezaron a mandar muchísimos, pero muchísimos mensajes por Instagram que reaccione a un video de un canal de YouTube llamado Besivanda Fandom. Este canal lo que hizo fue agarrar partes del video que subí, donde se ven cosas muy, pero muy extrañas. Creo que vi el primer minuto del video y después lo saqué, porque dije, no, mejor me voy a ver para el video, para reaccionar en un video con, bueno, con Iván y con Erenovitz. ¿Cómo están, chicos? No, es que es un tema serio, por eso estamos serios. No, no, es que me olvidé que están atrás mío, por eso. Ah, no, pues es que estábamos callados y escuchándonos. No, vamos a escuchándote. Yo no sabía del video. Chicos, de verdad, es una locura este video. O sea, vi los comentarios y están todos mandados en la mierda. Aparte, miren la portada, miren cómo se ve. Se llama, ¿qué costuvo presente cuando visitaron la tumba? Wow, esto me da mucha intriga de ver qué carajos. Yo no vi nada cuando vi el video. Yo, la verdad, o sea, de todo lo que pasó, más bien me pasó ahí y escuché cosas ahí, pero en el video yo no vi nada. Bueno, amigos, vamos a ver este video que mucha gente me pidió que reaccione. Así que vayan empezando dejando un like, porque creo que va a estar muy interesante este video. Así que like por eso y suscríbanse. ¿Empezamos? Va. Ok, este es el video. Kiko estuvo presente cuando visitaron la tumba a Fede y Giovanni. Vamos a verlo. Tiene 103.000 vistas en 21 horas. Tengo miedo, ¿eh? ¡A la rola! Ok. Para entender este video, no olvides ver el video de Fede y Giovanni. Link en la descripción. Sí, véanlo en el video. Gracias, ¿eh? Por promocionar mi video. 904.02, ¿se ve una cara atrás del árbol? Nah, imposible, boludo. Ah, con lo de la tumba abierta, güey, de la tabla vertical. ¿Dónde, güey? Pero yo no veo nada. ¿Dónde? ¿Cómo va a descansar aquí en tu punta? No entiendo. No, no lo está viendo. ¿Atrás de mí? Es que dice que atrás del árbol, güey. No. A ver. No. No, pero eso es una rama, güey. Es el árbol, güey. No, a ver, reglésele. No, reglésele, reglésele. Nah, güey, ese es el árbol. A ver, pero ponle pausa, güey. No puede ser. Boludo. Mano, eso no es verde. Eso no, no, no es el árbol, güey. Te juro que me muero si es la misma cara del video del panteón que fuimos con los vecinos. ¡Mirá! Ya vi los ojos, güey. ¿Ya viste los ojos? Sí, güey, eso no es del árbol. ¿Qué? ¡P***o miedo! Vamos a tomar un screenshot rápido. Mira, ahí y ahí. ¿No? Más o menos. O sea, una coincidencia, no puede ser. O sea, lo cabrón es que sí estábamos escuchando ruidos y bien cabrones, pero no veíamos nada. ¿Pero no pensás que teníamos que haber escuchado a alguien si estábamos ahí? ¿O tipo, haber sentido que estaba caminando ahí al lado? No, yo sí estaba sintiendo, todo el tiempo estaba volteando, pero no veía nada, no se veía nada. Y eso que yo tiraba luz hacia los árboles, nunca vi nada. Minuto 528 se escucha dos veces en el speedbook, muévanse. Sí, güey, eso se escucha muy adelante. Es que fue en el speedbook, de hecho, te pone el subtítulo. Sí, 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 lo he visto en la regla. Sí, güey, sí, lo he escuchado. Es que fue en el speedbook, de repente se dice, muévanse, ¿sí? Sí, güey, suena. ¿En qué momento estamos ahí? ¿En qué parte estamos? Es que fue en el speedbook, de repente se dice. Claro, o sea, despuésito del otro. Entonces, obviamente, nos está diciendo como, no se queden quietos, porque alguien nos está viendo. Alguien nos está vigilando. Cuéntate, se escucha la voz de un niño que dice, ¿dónde estabas? ¿Qué? Permiso. Ahí dijo. Permiso. Qué miedo, carajo. Permiso. ¿Sí me escuchás? Se escucha como el suspiro, no entiendo qué dice, güey. Qué miedo, carajo. Mira. Sí escucha algo, pero no, o sea, yo no, yo no logro escuchar. O sea, sinceramente yo no escucho dónde estabas. Chicos, ¿ustedes escuchan dónde estabas? Comenten abajo si escuchan eso, porque a menos que tengan escuchado con auriculares, ¿eh? Porque capaz que en altavoz no se escucha muy bien. Pero yo sinceramente no escucho 100% dónde estabas. Se alcanza a ver un punto rojo que desaparece del fondo cuando se escucha esa frase. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué miedo, carajo. Qué miedo, carajo. ¿Dónde? ¿Lo ven? Ya no viven nada. Chicos, ahí tampoco vi nada. Capaz que es porque tenemos las luces acá y me hace mucho, mucho contraluz. Pero comente también, o sea, capaz que tengo que verlo más de noche y con auriculares. Minuto 8.38 se escucha que dicen Kiko. Está así muy carajo, amigo. Te juro, muy carajo, amigo. Está así muy carajo, amigo. Te juro, muy carajo, amigo. Sí, cuando está uno. Ah, no. Yo lo escuché en otro lado, güey. No, yo lo escuché en el Kiko. O sea, con Kiko. Está así muy carajo, amigo. ¿Has hizo? Yo siento que es ahí. A ver. Está así muy carajo, amigo. Te juro, es muy carajo, amigo. ¿Cómo o sea, un aparato puede detectar ese tipo de cosas? Es muy cabrón, la neta. Aparte, mientras más pasaba la noche, más frío sentíamos. O sea, era un tema que no entendíamos. Porque como que en vez de acostumbrarte al frío, te jodía más. Cada vez estabas peor, cada vez era peor, cada vez era peor. Yo me sentía los pies ya después de un rato. Chicos, estuvo muy pesado, les juro. Vamos con el siguiente. Se ve una persona detrás de Iván. No, no mames. No, 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 no. Ahí sí se ve muy claro, güey. O sea, yo estaba viendo la pantalla. En ningún momento vi esa mierda. Pero pensás que es alguien. Claro que es alguien. Se mueve bien, cabrón, güey. Se asoma, siente que la cámara está ahí. Y se mete, güey. Y se mete, cabrón. Luego se ve. Pero no será que yo estaba grabando y por mi movimiento como que se movió. Me ve la temperatura, sobre todo, de lo que es la cabeza, güey. La ropa no tiene casi la misma temperatura y la cabeza sí tiene. No puede ser. Están demasiado cerca, güey. Fede dice que vio a alguien a lo lejos y se alcanza a ver una suelta blanca. ¿En qué momento? No puede ser. O sea, nos están rodeando. ¿Qué está pasando? Te lo juro que acabo de dar algo, te lo juro. Te lo juro que acabo de ver a alguien a lo lejos. Ey. Te lo juro que acabo de dar algo, te lo juro. No puedo dar nada. Ay, ¿no? Ay. Pero muy leve. Es que no sé. O sea, no puedo decirles. Uy, sí se me hace una persona. O sea, sinceramente no sé. O sea, no se ve como muy bien. Que de cualquier forma las probabilidades de que fuera una persona ya son mucho más reales. Porque sí había personas, güey. O sea, se escucharon pasos. Había gente atrás. O sea, mío. Estaban al lado de nosotros. Pero el lamento se hizo un trip eso, güey. Ay, güey. Se escuchó horrible. Le juro que yo nunca escuché un lamento en mi vida hasta que llegué a México. Le juro. 13-14 se encontraron en la tumba de Kiko, pero no están los juguetes. Le dejaste, le dejaste los juguetes, güey. No, ¿sí? Sí, sí, sí. ¡Claro! Bro, me había reolvidado eso. Amigos, me acabo de acordar de los juguetes. Ahí te va. No solo no están los juguetes, también ve cómo está todo esto destrozado. ¿Ya viste? Está como movido, ¿no? Como movido, como mucho pa'l lado. ¿No se da un poco también la lluvia y todo eso? No sé, pero es que... Güey, pero son plantas. Digo, de cierta manera les beneficia de eso. ¡Me había habido de los juguetes! Ni siquiera, güey. Si te das cuenta, son como las bolsas. No tienen ni las flores. Es el puro tallo. Un niño atrás... ¿Se ve, Kiko? Un niño atrás de la tumba. Nah. Mejor hay que margar y ponerle un carajo, ¿eh? Hay un ligero movimiento ahí, pero la temperatura... Sí se movió, ¿eh? Mira. Mira ahí la línea... ¿O no? Acá, esta. Esa de ahí. ¿Esa es? Ajá, ve la línea del lado... ¡Shh! ¡Shh! Güey. Ahí se mueve algo. Pero es que solo es un momento... No sé, es un momento muy raro. ¡Shh! ¡Shh! Güey, pero fue justo cuando te dijeron que estabas entendiendo. Ya entendí. ¿Qué? Que se... Estorba. Pero según yo, parece como si alguien estuviera ahí parado. En un morado más lila. Y en todos los morados, hay un moradito un poquito más ligero ahí. Yo estoy... ¡Claro, güey! No sé. Y chicos, hay un comentario en mi video que dice que en el 9.06 se ve algo tras una tumba. Ahí, ¿ves? Mira, la ventana del lado izquierdo. ¡Bum! Pon la flecha. Ahí. ¿La ves? Ah, entre las... ¿Pero qué se ve ahí con la pared? Es como algo que cuelga, ¿no? Blanco. Ahí, ¿ves? Eso. Eso blanco. Ah, güey. Si hay algo ahí. Se parece mucho... Se parece mucho a lo del árbol, güey. Muchísimo. Literal, va a ser como... Es muy parecido. Me quedé sin memoria en mi cámara, por eso cambié a mi celular. Acá está la cámara, que si acá se me atiría... Digo sin memoria. Por favor, comenten qué les pareció a ustedes. ¿Qué pensaron? ¿Qué piensan que se vio? ¿Qué piensan que no se vio? Quiero leer sus comentarios como siempre, porque obviamente sus comentarios siempre me ayudan. Estuvo muy interesante, la verdad. Me fue... Fue medio muy interesante. Cosas que no viste cuando estás, güey. Te saca mucho. Claro, eso. Yo creo que me quedé un poquito más preocupado, güey. O sea, como que al final estábamos escuchando cosas, pero yo también estaba pensando que tal vez no era cierto. Hasta que fue lo del espíritu, al final, que sentimos realmente terror, me saqué de onda. Pero ves desde dónde había cosas, güey. Desde dónde había algo que nos estaba viendo. ¿Viste que todo el tiempo escuchamos ruidos? Todo el tiempo, güey. Pasos, lamentos, gritos. Cuando escuchamos el... Oh, que estaba al lado nuestro. Uy, sí, sí, sí. En una parte, chicos, cuando yo fui a una veladora prendida, justo antes de ese momento, escuchamos un... Como hay un nombre que hablaba, ¿no se acuerdan? Que se sentía al lado nuestro. En el momento que salimos corriendo, que salimos corriendo, porque escuchamos unos pasos arriba de pasto. No sé si se acuerdan de esa parte. Es que para mí hay tres momentos así de correr y fuertes. El primero, que no logramos grabar, que es cuando hay como el primer lamento. Incluso apagamos las luces, porque sentíamos que realmente había personas, o sea, como jugando con nosotros. Entonces, por eso apagamos las luces, queríamos que no nos vieran. El segundo fue cuando escuchamos los pasos, que salimos corriendo. Y el tercero fue los lamentos al final. No, de por sí, güey, el escuchar lamentos, güey, sí, te saca mucha dolor de pelo. Está muy feo eso, muy feo. Bueno, chicos, gracias por ver el video. Por favor, apóyame dejando un like. Que tengan un excelente domingo. Que la pasen muy bien. Compartan este video con sus amigos. A ver qué opinan todos. Acá les dejo el tag de Instagram de Iván. Acá les dejo el tag de Instagram de Renovitz. Y acá les dejo mi Instagram. Vayan a seguirnos a los tres. Como siempre les digo, los quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Ah, mañana subo un video de juguetes de TikTok. Así que vean, no están muy buenos. Chao. Chao.